Hola, ¿cómo están? Hoy tengo una reflexión que vale la pena compartirla con cada uno de ustedes. ¿Qué triste es ver a algunas mujeres de buen corazón, hermosas, perdiendo su tiempo, su dignidad, sus valores y el respeto a ellas mismas, por hombres que no las valoran y solo las utilizan? Hombres que las hacen vivir en la tristeza, amargadas, depresivas y sin autoestima, que no dejan por miedo a estar solas y sentir que no habrá nadie más que las quiera. Es lamentable verlas aferradas a cerdos sin costumbres y que las maltratan por un estatus económico o a veces ni eso. Princesa, no te dejes humillar por nadie. Tú vales mucho para sufrir un hombre que no sabe valorarte. Una mujer no necesita un hombre para ser feliz, como un hombre no necesita a una mujer para sonreír. La felicidad se comparte. La felicidad no está en el dinero ni en nada material. Está en los recuerdos, en lo que uno aprende en la vida y con la pareja. Alguien que te ama no te humilla. Una persona que vale la pena te ayuda a construir un futuro, haciéndote bien en tu presente y no destruyéndote ni haciéndote daño. Guarra estas palabras en tu corazón.